Gracias a la vida El cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida Me ha dado tanto Me ha dado el oído En todo su ancho Grava noche y día Grillos y canario Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Yo no quiero Un amor civilizado Con recibos Y escena del sofá Yo no quiero Que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Yo no quiero Vecinas con puchero Yo no quiero sembrar Ni compartir Ni compartir Yo no quiero Catorce de febrero Ni cumpleaños Feliz Yo no quiero Cargar con tus maletas Yo no quiero Yo no quiero Que elijas mi champú Yo no quiero Cortarme la coleta Mudarme Del planeta Grita a tu salud Yo no quiero Yo no quiero Domingos por la tarde Yo no quiero Columpio en el jardín Lo que yo quiero Corazón cobarde Es que mueras por mí De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Y de que modo sutil Me derramo en la camisa Todas las flores de abril Y le digo que yo era Risa siempre Nunca llanto Como si fuera la primavera Yo soy tanto En cambio que espiritual Que usted me brinde Una rosa De su rosa El principal De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Alicia Alicia Emprendamos el vuelo No habrá quien nos detenga Señora de mis cielos Boca de hierba buena Si un día amanece sin mí Alicia es capaz de exigir Que los astros se detengan Que reparen en mi ausencia Que regresen por mí Alicia Si hoy estás cansada Se detendrán mañana Los relojes Los relojes Las calles Las marchas militares Alicia Dueña de mis suspiros Resuelve el acertijo Que supone estar lejos De tu luz y estar cuerdo A veces no puedo dormir Alicia Y sé que te vas a reír Pero ando loco Buscando la melodía Que te congelen En mi abrazo Que te retenga a mi lado Alicia 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 Alicia